El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior y el Colegio de Profesores de las Asignaturas de nuestra Facultad de Derecho convoca a un conjunto de conferencias virtuales con ocasión de la entrada en vigor el primero de julio del presente año del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá para poner de relieve y destacar los temas nuevos que se incorporan a las disciplinas de comercio exterior, comercio internacional, integración y el propio TEMEC. Por ello queremos dar una panorámica general esencial que sirva de estímulo a la investigación y a la docencia actualizada de nuestros maestros en primer lugar y la asimilación de nuestros estudiantes a fin de que asimilen que el nuevo TEMEC ofrece grandes perspectivas y también simultáneamente grandes interrogantes para la disciplina del comercio internacional. Podemos decir que el TEMEC es una expresión renovada en cierta medida del Telecán, pero que se separan, diría yo, en una cuestión que nos parece fundamental. Mientras el Telecán, derivado de la Organización Mundial de Comercio, era un claro observante del libre comercio, el TEMEC, en cambio, es un tratado comercial que incorpora una serie de situaciones que no son propiedad muestra del libre comercio. El hecho que se mantengan la posibilidad de aranceles, de cupos y de sanciones no necesariamente mercantiles separa al espíritu del Telecán. Dos cosas quiero destacar de entrada del TEMEC. Una, tiene un plazo limitado, seis años, susceptible de renovarse, obviamente, pero ya ese plazo implica una cortapisa para los proyectos a largo plazo de las inversiones que son propias en los proyectos de integración regional en cualquier parte del mundo. Primer elemento. Y el segundo elemento es que se trata de que uno de los participantes, especialmente Estados Unidos, mantiene una legislación interna muy rígida, puesto que si en algún momento el TEMEC modifica, altera o amenaza su seguridad nacional, Estados Unidos puede aplicar su ley interna sin ningún tipo de negociación ante el TEMEC. Estos son elementos, insisto, distintos a los que estábamos manejando en el contexto del Telecán que hoy día es reemplazado por el TEMEC. Como ustedes saben, tiene el TEMEC 34 capítulos, 13 anexos y 8 cartas de intenciones. Esa es la base legal del TEMEC. A eso hay que sumar un minucioso estudio de la ley de implementación con que Estados Unidos introduce el TEMEC a su sistema jurídico interno. Cuestión que nosotros, los docentes y los especialistas en el área, tenemos que tomar en cuenta porque muchas cuestiones que no están expresamente planteadas en el TEMEC han sido detalladas, limitadas, condicionadas en la ley de implementación de nuestros vecinos del norte. Estas 12 conferencias virtuales abordan capítulo específico con la participación de distinguidos maestros. Por ejemplo, derechos humanos y comercio exterior está a cargo del doctor Ruperto Patiño. La cuestión laboral o las relaciones del trabajo en el TEMEC está a cargo de la doctora Diana Arley. El comercio digital o comercio electrónico está a cargo de la doctora Gabriela Aldama. En materia de inversiones lo tenemos dividido en dos participaciones. La maestra Jacqueline Márquez explicará la disciplina nueva de las inversiones que no repiten el capítulo 11 del TEMEC, por una parte. Y luego tenemos el arbitraje y los mecanismos de solución de controversia a cargo del doctor Carlos Reyes. Por su parte, la propiedad intelectual que incorpora elementos tan nuevos como las indicaciones geográficas está a cargo de Reinaldo Urtiaga. La resolución de controversias que también ofrece matices distintos a los del TEMECAM. Se mantiene el capítulo 19 en materia de prácticas desleales. Se mantiene el 20, pero hay diferentes situaciones particularmente para inversiones. Ese capítulo está a cargo del maestro Hugo Romero. Por otra parte, está el tema de la anticorrupción, tema que desarrolla el doctor Alejandro López Olvera, distinguido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Por otra parte, en materia ambiental, Fausto Kubli desarrolla lo esencial del capítulo ecológico o ambiental. También la facilitación del comercio y aduana está a cargo del doctor Juan Cisneros. Y el doctor Rodolfo Cancino desarrolla la contratación pública, tema clave en estos momentos para el comercio internacional. Y en materia de aranceles y la mecánica en materia del comercio automotriz y de la industria autoparte, está a cargo del distinguido maestro Miguel Ángel Velázquez El Cerradá. Como ven, es una panorámica básica, fundamental, que es lo que persigue con la comprensión y apoyo de nuestro director, el doctor Raúl Contreras, profundizar, llamar la atención en una primera etapa, para que profesores e investigadores y nuestros estudiantes puedan, desde esta perspectiva básica, poder avanzar en temas de una docencia actualizada o una investigación también en el campo del comercio internacional contemporáneo. Esperamos que estas conferencias sirvan a la inquietud que todo seminario de nuestra facultad debe fomentar, como es las investigaciones, el impulso a las tesis de grado en los distintos niveles, y para eso está este ciclo de 12 conferencias sobre T-Mex, que hemos organizado el seminario de estudio de comercio exterior de nuestra facultad con el Colegio de Profesores.